Este 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y en tal sentido, las pobladoras de diversos barrios de esta capital caminaron de la Rotonda de Hugo Chávez hacia Plaza 22 de Agosto. De corazón le decimos que estamos con ella y nuestro gobierno ha intensificado los esfuerzos para que conozcamos más sobre el cáncer de mama y el cérvico uterino. Vamos hacia esta caminata solidaria con nuestras hermanas mujeres que están padeciendo de esta enfermedad, que es una pandemia que nos está matando a nuestras mujeres y nos solidarizamos con ellas. Aquí estamos dando fe de que los milagros existen en lucha contra el cáncer. Tengo una suegra sobreviviente, hace 16 años a ella le arrancaron un seno, pero gracias al Señor está viva. Así es, es una lucha que todos tenemos que tomar, tanto varones como mujeres, jóvenes, adultos, niños. Es una lucha por la que todos nosotros tenemos que correr, todos nosotros tenemos que luchar. Porque así como hoy soy joven, el día de mañana voy a ser adulta. Tenemos que cuidarnos nuestra salud. En el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama finalizó con un zumbatón aquí en la avenida de Bolívar a Chávez. Por supuesto que los asistentes se sumaron a esta conmemoración. Con imágenes de Eduardo Sandoval se informó ante Norpeña Solano en Crónica TN8. ¡Gracias!